Bueno, pues en León, Guanajuato, cientos de fieles católicos unieron sus oraciones para pedir que las lluvias se recuperen, entre ellas el palote, fuente de vida para habitantes de la localidad, así como para la fauna y familias de pescadores que dependen de ella. La misa fue convocada por la arquidiócesis de León y se celebró a unos metros del embalse que se encuentra en sequía extrema. Por el intenso calor que ha superado los 40 grados centígrados, algunos asistentes tuvieron que ser atendidos por personal de protección civil, otros llegaron con alimento para patos y gansos que son resguardados en corrales para evitar que se mueran. Vamos a pedir porque el Señor envíe a nuestro Estado y a todos los seres humanos este don del agua. La misa por el buen temporal, creemos que es necesario ahorita cualquier acción que pueda sumar y aquellas personas que somos de fe pedir porque vengan las lluvias. Pedir para la lluvia, para el buen temporal.